Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Buenos días, bienvenidos a Ni con Dios Ni con el Diablo en RCI Radio Canal Identidad. Y cuando digo buenos días a todos, como explica la Real Academia Española, todos incluye a todos, es decir, hombres y mujeres. No es todos y todas, no es todes. Tenemos que tener mucho cuidado con el neolenguaje que nos quiere imponer la corrección política porque hay toda una agenda oculta detrás y hablaremos de eso en otro programa. Pero esto es Ni con Dios Ni con el Diablo por RCI Radio Canal Identidad. Bienvenidos. Buenos días, estamos con un invitado muy especial, Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, a quien agradecemos que ha hecho un alto en su recargadísima agenda. La agenda, generalmente la agenda en el Parlamento es muy recargada, pero en estos días es más recargada que nunca por la visita de la Comisión de Venecia, los problemas que hay con el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el espionaje que están denunciando en el Parlamento. De todo eso vamos a hablar con Salvador Heresi. Buen día, Salvador, bienvenido. Gracias por estar aquí en Ni con Dios Ni con el Diablo. Buen día, querido Uri Bokertov. Feliz de estar aquí en tu programa y tener la oportunidad de conversar con un perista tan inteligente como tú. Bueno, te retribuyo el Bokertov con Salam Aleikum, ya que somos primos, hermanos. Gracias. Salam Aleikum Asalán. Y empezamos. A ver, el primer tema es lo de la Comisión de Venecia, ¿verdad? Ha venido la Comisión. En estos momentos está reuniéndose con el presidente Vizcarra y con el premier Salvador Solar. Ayer pasó todo el día en el Congreso. Primero una, digamos, la parte final fue en la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Pero primero tuvo una reunión con el presidente del Congreso, contigo. Tengo entendido que tú hiciste un planteamiento. Quisiera que nos comentes, por favor, un poco cuál era la atmósfera, cuál era la visión de ellos. ¿Qué les dijiste tú, Salvador? A ver, en primer lugar, considero que la visita de la Comisión de Venecia a nuestro país es muy importante porque es una institución internacional de muchísimo prestigio en materia de consultoría a nivel de derecho constitucional y en la resolución, o sea, en la Consejería para la Resolución de Conflictos de Carácter Constitucional. Ellos han venido al Perú. Son bienvenidos, por supuesto. Ayer en el Congreso el clima ha sido muy, muy democrático, muy alturado. El comentario de los miembros de la Comisión de Venecia en relación a, por ejemplo, la reunión que hubo con la Comisión de Constitución es el de llevarse una imagen muy buena, muy positiva. Yo he leído a algunos colegas periodistas decir, hacer similes, de que escuchar a los congresistas generaba una situación de incomodidad por el nivel o el poco nivel. Yo, de verdad, el comentario posterior a la reunión que he recibido de los miembros es que se ha visto un Congreso de la República en el que, a pesar de que las posiciones han sido encontradas, ha habido un respeto. Ha habido un respeto, primero, a la presencia de la Comisión y, en segundo lugar, han habido todo tipo de intervenciones. Yo también la tuve la mía y creo que han sido bien claras las posiciones en lo que se refiere a exponerle a la Comisión de Venecia, en principio, el contexto político, en segundo lugar, la inconstitucionalidad de la propuesta en sí de adelanto a elecciones y, en tercer lugar, los peligros de la implementación de esta propuesta vizcarrista que terminaría en un eventual referéndum. En lo que se refiere a mi intervención, manifesté que este es un gobierno caótico, que no es consecuente con las propuestas de reforma que plantea. La reforma judicial, con todo respeto, ha sido un mamarracho. Esto, todavía no tenemos Junta Nacional de Justicia, se demoró un año, hicieron correr al Congreso para hacer algo mal. Y eso está aquí en el resultado de que no tenemos Junta Nacional de Justicia, que no se pueden nombrar jueces, que no se pueden sancionar jueces, que el sistema de administración de justicia está paralizado en cuanto a la renovación. Después viene una reforma política, en donde tendríamos que decir, y esto se le manifestó a la Comisión de Venecia, que tenemos un presidente que quiere una reforma política, pero lo primero que hace cuando llega al poder es demarcarse el partido político que lo llevó al poder. Es decir, yo le manifestaba al presidente de la delegación, que es español, si es imaginable pensar en España, si el Partido Popular o el PSOE o alguno de los partidos que está a llegar al gobierno, que el partido no esté en el gobierno, no tenga alguna presencia en el gobierno, que sus cuadros no participen en el gobierno, o que el partido no sea una voz política, crítica, constructiva dentro del ejercicio del gobierno. Que fue un problema desde el inicio, en realidad, desde la gestión anterior. Yo recuerdo que tú criticabas y reclamabas por eso, ¿no? Sí, yo creo que también hay que hacer un mea culpa, un reconocimiento, que nos equivocamos en algunas cosas, en la selección de algunas personas, y sobre todo creo que nuestro líder, Pedro Pablo Kuczynski, le impuso una dinámica muy burocrática, muy tecnocrática, y dada su inexperiencia en la militancia política partidaria, no creo que lo haya hecho de mala fe. Entonces eso ha generado, después ya Martín Vizcarra sí que creo tiene algún conocimiento de política. Se supone, ha sido gobernador regional, ¿no? Vizcarra se justificó diciendo que él había sido un invitado, ese fue su argumento. Y eso se lo ha expuesto a la Comisión de Venecia, para que vea la debilidad institucional de la concepción institucional que tiene este gobierno, que hace cuestión de confianza por una reforma política, le pone un UCAS al Congreso para que trabaje en 40 días, 45 días, el Congreso resuelve el 95% de las reformas que plantea el Ejecutivo a favor del Ejecutivo, le da la cuestión de confianza, y como el presidente busca un pretexto para mantener esta situación de confrontación con el Congreso y el aumentar unos puntos en las encuestas, lo cual ha sido un grado de irresponsabilidad supina, entonces él, como ya no tenía con qué confrontar, saca el sombrero de mago el tema del adelanto de elecciones, que por cierto, y se lo he dicho ahí de ahí a la Comisión, es una gran contradicción con la cuestión de confianza que había planteado para la reforma política, porque si se adelantan las elecciones a abril del 2020, las reformas políticas por las que hizo cuestión de confianza, por las que el gobierno estaba apuradísimo en que se sacaran, no van a poder ser aplicadas. Sí, justamente ayer estuvo invitado en este programa Ángel Delgado, que es un renombrado constitucionalista, y una cosa sobre la que conversábamos es que había en el mensaje presidencial del 28 de julio, había un corte abrupto, es decir, el 95% del mensaje era un mensaje normal a la nación, y de repente hay un corte, y un poco lo que dice, bueno, todo lo que he dicho durante una hora y pico en realidad no tiene la menor importancia, porque yo me voy, y ustedes también, es decir, se nota que es algo que fue puesto a la fuerza, como camisa de fuerza, a último minuto, luego vamos a hablar de, hay un tema ahí, porque en el proyecto de ley, y cosa que comentábamos ayer también, pone algo que es obvio que no habría que mencionarlo, que es que el vicepresidente, no importa la manera en que fue elegido, no puede ser candidato a la presidencia en la elección inmediatamente después. Eso es algo obvio que no tenía que ser mencionado. Entonces aquí les dicen que si es mencionado, es porque lo que quiere hacer notar, o lo que intentaría con esto, el presidente, y que esa sería en realidad la madre del cordero, y no el adelanto de elecciones, sería que él pueda postular en las elecciones inmediatas, estas en el 2020, el 2021. ¿Tú crees que puede haber algo de eso? Que en realidad todo lo demás es simplemente un artificio para hacer ruido, y que la madre del cordero está en eso, porque ayer le decía a Ángel Romero, a ver, no hay necesidad de decir el sol sale de día y la luna sale de noche. Todos lo sabemos. Entonces, si lo haces tan específico, es porque en realidad lo que querrías estar manifestando es que hasta aquí eso no ha sido y va a ser para adelante, ¿no es cierto? Así es. Ayer a la comisión se le manifestaron las inconstitucionalidades, ¿no? Primero que el mandato, de acuerdo a los artículos constitucionales, es de cinco años y que hemos sido elegidos bajo esa constitucionalidad. En segundo lugar, que el mandato constitucional no puede recortarse salvo por la disolución en caso del no otorgamiento de dos cuestiones de confianza. Y entonces, demostrado con claridad que la propuesta no era constitucional, pasamos a los riesgos. Lo que yo el día de ayer manifesté en la sesión de constitución, la trampa. ¿Cuál es la trampa de esta propuesta? Lo tramposa de esta propuesta es que en el referéndum pasado, que fue un plebiscito, porque en realidad la mayoría de los ciudadanos no es muy consciente de lo que votó, y votó en realidad por Vizcarra, y entonces al votar por la figura unipersonal del rey o de la autoridad o del pueblo soy yo, votó por la persona, y entonces eso fue un plebiscito más que un referéndum. El jurado nacional de elecciones abdicó de ser el protagonista de la elaboración de las preguntas y le dejó esa responsabilidad al ejecutivo, con lo cual queda un precedente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta propuesta de referéndum? Las preguntas las va a preparar Palacio. Entonces, ¿usted está de acuerdo que se recorte el mandato del Congreso de la República? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con que se recorte el mandato del Presidente de la República? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con que el Presidente actual o un vicepresidente sea reelecto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa si al final la gente obviamente va a decir que está de acuerdo que se recorte el mandato del Congreso, hay un riesgo que diga que no se recorte el mandato del Presidente y el Presidente finalmente disuelva de esta manera irregular el Congreso, se quede en el poder hasta el 2021 y además esté habilitado para postular una reelección. La misma fórmula empleada en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y todo un satélite de países que han estado integrando este grupo del ALBA en donde... La democracia plebiscitaria, ¿no es cierto? La democracia plebiscitaria del chavismo y que además tiene un indicativo bastante particular en el hecho de que el Presidente de la República haya recibido al candidato peronista que está postulando a la presidencia de la República Argentina en conjunto con una expresidenta Kirchner, total y absolutamente cuestionadísima por cuestiones de corrupción. Y además la elección de Fernández en Argentina, abriendo un pequeñísimo paréntesis, hizo que cayeran los mercados. Pero ya hablaremos de la parálisis económica un poco más adelante, Salvador, que ha generado toda esta... Y entonces, para terminar y ronder la idea, el Presidente lo apoya la izquierda radical, el Frente Amplio y el Nuevo Perú se han convertido en las bancadas oficialistas, la bancada liberal que no tiene nada de liberal... Así es, está en realidad a la izquierda de la izquierda, ¿no? Entonces, como le decía ayer la Comisión de Venecia preguntaba ¿Y con quién gobierna el Presidente si no gobierna con el partido? Y nosotros, bueno, gobierna a nuestro entender con la gente, algunos técnicos muy respetables, profesionales muy respetables, pero entendemos que la orientación política del Presidente ha girado hacia la izquierda y además con una agenda muy peligrosa desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, dada ahora su oposición encubierta, ha dicho el día de ayer en un discurso de estos que nos tiene acostumbrados, populistas, de preocupación de tener en el Perú un Tribunal Constitucional realmente independiente. Sí, sí, vamos a hablar del Tribunal Constitucional, vamos a hablar del tuit del Presidente del Congreso, pero para terminar con este tema de la Comisión de Venecia, Salvador, bueno, se han reunido ayer, hoy con la parte del Ejecutivo, se supone que emiten un informe que no es vinculante, es decir, es simplemente una sugerencia, el 12 de octubre, pero hay algunas voces en el Congreso, incluso tengo entendido de tu propia bancada, que dicen que esto es un tema muy serio, para explicarle a los amigos, un proyecto de ley de esta naturaleza se aprueba o no se aprueba en primera instancia en la Comisión respectiva, si se aprueba, se debate, se cambia o no, recién pasa al Pleno, pero la propuesta que están haciendo es que se vea en el Pleno directamente para darle mayor, si tengo entendido, mayor seriedad a lo que sería un rechazo. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos en un minuto, ni con Dios ni con el diablo. Gracias. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928143514. Somos RCI Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego, disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. Nueve veintiocho catorce, treinta y cinco catorce. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928143514. Somos RCI Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego, disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. Nueve veintiocho catorce, treinta y cinco catorce. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Estamos de vuelta en ni con Dios ni con el diablo RCI Radio Canal Identidad. Le habíamos preguntado al segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Eresi, sobre la opinión de algunos de sus colegas, en el sentido de que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que debería pasar por el trámite de comisiones, y ahí debería quedar, si es que es rechazado. En opinión de algunos, debería, por la importancia que tiene, ser llevado al pleno para que haya una votación, digamos, más sólida y una votación más formal. Esa es la idea, Salvador. Bueno, yo entiendo que hay una fórmula de transacción que está promoviéndose desde Palacio, dado que no le ven un muy augurioso resultado de su propuesta, de plantear un punto medio, un punto de encuentro, de que el adelanto ya no sea un año, sino sea seis meses, y la posibilidad del bicameralismo, de una propuesta de Congreso bicameral con un Senado, y el tema de, evidentemente, siendo ya un nuevo ente, habilita a los congresistas que estarían prohibidos de reelegirse... De intentar llegar al Senado de la República. A mi entender, la propuesta de la bicameralidad es una propuesta que el Congreso la puede implementar sin necesidad de tener un acuerdo con el Ejecutivo, porque el Congreso de la República es el poder constituyente, entonces, no necesitamos que el Poder Ejecutivo nos dicte la plana y hagamos lo que el Ejecutivo cree, porque de acuerdo a la Constitución existe división de poderes, autonomía de poderes, por eso el Presidente del Congreso, Pedro Lacha, hace muy bien el día de hoy de ponerlo en su sitio al Presidente de la República respecto de los agravios que él expresa al Congreso, porque justamente el respeto a la autonomía de poderes es justamente también respetar la institucionalidad de los poderes sin hacer agravios de... Una cosa es criticar la gestión, porque yo critico la gestión del Presidente Vizcarra, y otra cosa es entrar al terreno del insulto, que es algo que se está convirtiendo en una práctica muy común en el Perú, de descalificar a la gente con insultos cuando no se tiene ideas y argumentos para el debate. Claro, reemplazar los argumentos por los insultos, un instante, si me permites, para leerle a los amigos, el Presidente del Congreso, Pedro Lacha, acaba de colocar hace menos de media hora un tuit en el cual dice, Presidente Martín Vizcarra, usted expresó ayer, se refiere a la ceremonia por el Día de la Fuerza Armada a la cual asistió el Presidente de la República, usted expresó ayer una serie de frases que respaldamos, pero si se refiere al Congreso cuando dice manipulación, captura, fines subalternos o negociación, le digo que elegir al TC, o sea, el Tribunal Constitucional, es una atribución constitucional y le invoco a ratificarse. Vamos a hablar en un minuto, Salvador, de este tema al TC, pero para terminar con el otro tema. ¿Tú opinas entonces que este proyecto, que en opinión del 98 o 99% de los constitucionalistas es inconstitucional, el proyecto presentado por el Ejecutivo, debería morir en la Comisión de Constitución? Soy de los que piensa que el proyecto ya debería ser resuelto, más allá de que... Sin esperar a la opinión de la Comisión de Venecia. Eso es lo que el día de ayer he declarado, de que lo de la Comisión de Venecia va a ser importante para futuros o eventuales circunstancias de crisis, va a ser una herramienta positiva, pero ya creo que ha habido el suficiente debate como para tomar una decisión y cumplir con el reglamento del Congreso en relación al debate. Yo creo que hay una estrategia de esto llevar al Pleno, porque, mire, cuando hay Pleno, los 20 congresistas de la izquierda hablan, los 20. O sea, son unos debates inmensos en cuanto a participación de congresistas. Después hay otros congresistas que hacen show, que hacen show y que es justamente lo que la gente rechaza del Congreso de la República, estos showmans, congresistas showmans que hacen del escaño una especie de... de tribuna, de plataforma mediática, ¿no? De plataforma mediática y que le dan un carácter hasta folclórico al Congreso, circense al Congreso de la República. Entonces, vi otros congresistas que con todo respeto no son abogados o constitucionalistas, que a pesar de que no lo son, también hacen el uso de la palabra y entonces generan en la ciudadanía una suerte de opinión negativa por el hecho de que es como cuando hay... se habla de temas agrarios o se habla de temas mineros, el que habla no interviene porque no es mi materia y eso dejo que los congresistas que tienen mayor experiencia que yo... Pero todo el mundo quiere hablar y todo, como hay, transmiten algunos canales en directo. Y pasa lo inverso porque justamente al hacer esto algunos colegas de querer hablar y como con todo respeto muchas veces lo que hablan no es lo suficientemente potente para un medio de comunicación... Sí, en realidad regresa con un boomerang y los medios no lo transmiten. Lo digo como periodista me exasfera realmente. Pero bueno, entonces para cerrar esta parte de la entrevista, Salvador, creo que debería... En Constitución y ahí muere... Ahí están los constitucionalistas del Congreso. Perfecto. Y no esperar a la Comisión y no prolongar el tema hasta octubre. Perfecto. Segundo tema que tiene que ver con el comentario de ayer del Presidente de la República con la respuesta del Presidente del Congreso con el proyecto o la iniciativa que presentaron anoche una serie de bancadas de izquierda y la bancada oficialista y alguna otra... Cuatro bancadas y un congresista de Acción Popular para... Porque opinan que la manera en que se está designando a los posibles miembros del nuevo Tribunal Constitucional no es la más idónea. Están hablando de elecciones press. El Presidente se ha colgado de la difusión de un audio a todas luces editado donde además la noticia no es lo que se dice en el audio sino que hayan chuponeado o grabado subrepticiamente en el pleno Congreso de la República a los parlamentarios. Pero en fin ese es el tercer tema del espionaje en el Congreso pero volviendo al tema del TC ¿Por qué crees que hay tanto... A ver primero para aclarar a todos ¿No? Ya venció largamente el plazo de los actuales miembros del TC el propio Presidente del TC solicitó al anterior Presidente del Congreso que apurara el trámite para que el Congreso eligiera a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces pero la izquierda y el y el Ejecutivo Palacio se han puesto a todas luces muy nerviosos por esto entonces hablan de elección express y de selección inadecuada ¿Por qué crees Salvador cuál es tu análisis? ¿Por qué este nerviosismo? En primer lugar yo no creo que sea una elección express yo lo que creo es que hay un ha habido un procedimiento que se detuvo que se inició el año en noviembre del año pasado si más no recuerdo con la conformación de la comisión especial y la determinación de la modalidad de elección después eso por razones que no viene el caso a señalar se quedó en suspenso o no se siguió implementando lo que ha hecho Pedro Lachea es tomar lo que yo había estado funcionando y empezarlo a hacer funcionar él es un hombre de empresas un hombre gerencial y ojalá fueran todos los gestores políticos los ministros tuvieran esta capacidad de gestionar la cosa pública de una manera eficiente para que las cosas que son importantes sean tramitadas porque no es seguro que se puedan conseguir los 87 votos en el próximo pleno el lunes pero si se tramiten las cosas con la celeridad que la ciudadanía reclama la ciudadanía reclama celeridad para la ejecución de obras celeridad para resolver problemas como la inseguridad ciudadana resolver problemas como el enfriamiento de la economía en nuestro país para resolver problemas relacionados a infraestructuras que van a ser dejados de lado por la poca gerencia como por ejemplo el terreno de cercanías que iba a unir una muy importante parte de la costa peruana y que iba a generar un dinamismo económico muy importante o aeropuertos que están en el olvido como el aeropuerto de Oxapampa que es una linda zona del Perú que está muy alejada de la capital y que si se pusiera un aeropuerto le daría un dinamismo a una zona del Perú que es una zona hermosa y que tiene mucho que ofrecer en potencial turístico interno y externo entonces acá por eso quienes están acostumbrados a la retórica al asambleísmo a estos organismos discutidores a estas comisiones o estos Consejo Nacional de Seguridad Consejo Nacional de la Juventud Consejo Nacional un montón de organismos así que son organismos discutidores y la pregunta que uno le hace al ciudadano ¿el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha resuelto en algo el problema de la seguridad ciudadana? no porque acá lo que se necesita es un presidente que ponga mano dura y que empiece a poner en jaque a los delincuentes dándole todo el respaldo a la Policía Nacional entonces 21 días para evaluar a 11 magistrados nosotros en la bancada contigo estamos haciendo la evaluación del perfil de los congresistas seguramente nos vamos a reunir en los próximos días y tomaremos las decisiones que consideremos las mejores para el país en cuanto a las calidades profesionales veo hay varios candidatos que son personas que tienen todos los calificativos para conformar un tribunal constitucional además independiente ¿no? porque acá hay toda una agenda con este tema del adelanto y el referéndum que calza perfectamente con la posibilidad de impedir la elección del tribunal constitucional y tener en el futuro un tribunal constitucional chavista dado que la agenda apunta a querer construir una democracia previsitaria si no tenemos un tribunal constitucional independiente lógicamente no va a haber una salvaguarda de los derechos constitucionales de las libertades y del respeto al modelo constitucional de una economía de mercado de un sustento de la economía en la iniciativa privada que es lo que la mayoría pero no defendemos porque es lo que ha permitido reducir la pobreza de 57% a 27% entonces definitivamente hay una agenda de la izquierda estos grupos otros son social confusos que son personas que se dejan llevar por esta agenda que es una agenda perniciosa y negativa para el país y hay otras bancadas que supuestamente estarían de acuerdo con con este reparo a una elección pero yo he conversado con varios de sus miembros que están a favor de que se haga la elección del tribunal constitucional porque un tribunal constitucional independiente es garantía del respeto de las libertades fundamentales en suma toda esta campaña digamos lo que busca es tener un tribunal funcional sumiso al ejecutivo y evitar un tribunal independiente el 30 de todas maneras sí o sí como ha dicho el presidente del congreso se van a reunir y van a tratar de elegir a por lo menos dos tres miembros cuatro no sé yo espero que se puedan elegir los seis definitivamente en contigo en el partido de gobierno que no está en el gobierno en el partido que ganó las elecciones estamos bien claros de qué es lo que defendemos nosotros defendemos un modelo de economía de mercado nosotros defendemos el respeto a valores tradicionales fundamentales en nuestra sociedad el respeto a la familia el respeto a la vida la consolidación de la familia como institución básica de nuestra sociedad el fortalecer una educación en la que los padres sean protagonistas de la educación de los hijos y no del estado el que direccione contenidos ideológicos que colisionan con una visión humanista del hombre y de la sociedad entonces que era perdón la plataforma original de peruanos por el cambio para recordarle a todos nuestros amigos estamos con la persona que organizó el partido peruanos con el cambio y una situación como tú mismo decías salvador un poco bizarra como dirían los franceses has tenido que hacer otro partido que recoja y otra que recoja el espíritu de las propuestas originales que han sido completamente abandonadas y que se han ido al otro extremo que es el extremo digamos es la agenda digamos de la progresía o si quieres de la izquierda caviar es decir todo lo contrario de lo que tú has mencionado liberal en lo económico que es digamos el 98% me atrevería a decir del pueblo peruano es eso es liberal en lo económico y conservador en todo lo demás ¿no es cierto? y de repente aquí hay un grupo que en lugar de enarbolar esas banderas está tratando de diluir la economía de mercado y de colocar todos estos temas digamos políticamente correctos de género en la educación etcétera etcétera entonces tú has tenido que hacer otra agrupación que recoja los conceptos originales es algo alucinante y hay toda una lucha ideológica que dar todavía como lo dice el colega periodista Aldo Marietti hay mucho social confuso personas que apuntalan estos temas ideológicos por ejemplo el tema de la ideología de género porque creen que es solamente el tema de la igualdad y la promoción de los derechos del hombre y la mujer la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y el respeto a los demás es una cosa que todos compartimos claro y ayer hablamos con Idle Wexler un gran educador y pedagogo y otra cosa es este contrabando que tratan de meter para tratar de alterar la biología y decir que no o sea si naces hombre te puedes sentir mujer y viceversa entonces claro esa parte esa parte es la la de la sustancia la esencia ya que el gobierno sabe el tema de la esencia la esencia es el modo determinado de ser de una determinada propuesta de un ente en este caso esta propuesta de género tiene una esencia que se basa en una concepción del hombre que no es una concepción realista que no es una concepción hasta diríamos cromosomática biológica y científica del hombre es absolutamente ideológica absolutamente construida para encajarse en la realidad y no al revés no surge de la realidad y entonces tenemos que empezar a romper estos paradigmas que son a mi entender malos para la educación de nuestros jóvenes porque se distorsiona una concepción vuelvo a repetir humanista del hombre que además es consecuencia de un sin número de tradiciones que se han ido forjando a lo largo de la historia de nuestro país en donde la iglesia tiene una participación fundamental en la formación de la personalidad histórica de la nación y del Perú y el cristianismo también tiene una importancia fundamental en los valores que se cultivan dentro de nuestra sociedad peruana por lo tanto en Contigo consideramos que es muy importante que en el país se empiece a construir una opción que pueda recoger estos valores que pueda recoger esta visión del hombre de la sociedad que pueda recoger una visión de la economía que se sustente en la libertad en el mercado en la iniciativa privada y en que el Estado sea un ente absolutamente promotor y además absolutamente eficiente para que comience a funcionar con la celeridad un Estado pantera en un Estado elefante y lo que tú dices Salvador bueno la mayoría de los partidos efectivamente digamos por este prurito de la corrección política entonces están en una posición es decir nadie quiere colocarse en esa posición tienen miedo yo recuerdo empresarios grandes capitanes de empresa que a la hora que dan una entrevista dicen yo soy de centro izquierda o sea parece que tuvieran miedo decir la palabra centro derecha centro derecha o derecha o pro capitalista porque hay todo y es un tema que quizá en otro momento conversemos toda una arremetida gramsciana no es cierto para presentar a los empresarios como unos ventrudos chupasangres vampiros y a la izquierda como la promotora de todas las bondades del mundo cuando en una acertada frase que hubo autor no recuerdo en este momento la izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones ¿no es cierto? y lo estamos viendo trágicamente en Venezuela no hay que ir más lejos para eso pero en fin entonces para cerrar los dos primeros temas que hemos hablado Salvador claramente el proyecto del ejecutivo es inconstitucional y probablemente en la comisión de constitución quede quede archivado y el congreso haga respetar sus fueros o se encuentre esta fórmula que has mencionado que no sé hasta qué punto pero en fin es una alternativa y el otro tema queda clarísimo que la elección de los nuevos miembros del TC se va a hacer de todas maneras el tercer tema de alguna manera está engarzado con este inmediatamente anterior del TC toda esta toda esta campaña ¿no? porque de repente aparece un audio contra una magistrada una conversación a mi juicio que es absolutamente inocua pero claro este el juez Inostrosa se ha convertido en una especie de midas contrafáctico es decir todo lo que toca lo vuelve barro o cualquiera que es rosado por él queda salpicado entonces han sacado este audio de una conversación pero es un poco para cuestionar la idoneidad moral de esta candidata al Tribunal Constitucional de repente aparece ese audio y luego un canal de un programa dominical tengo entendido por información que manejo que trataron de difundirlo en otro programa y ese programa se negó a difundirlo de repente en un programa dominical aparece un audio varios de los protagonistas o supuestos protagonistas dicen que está editado pero la idea es demostrar de que el Congreso es una fábrica de componentes ¿no es cierto? y además le ha dado pie al Presidente de la República para decir ayer lo que dijo que hoy ha sido como ya hemos mencionado refutado por el Presidente del Congreso entonces evidentemente detrás de esto hay una hay una hay una hay una campaña pero la noticia no es lo que dijo el medio que difundió este audio lo que hablan los congresistas la noticia es que alguien ha grabado dentro del Congreso a congresistas no se sabe bien si estaban todos los que figuran en el audio conversando entre ellos o los han grabado por partes pero entonces como ha publicado el diario Expreso hoy en portada hay espionaje en el Congreso algo que alguien dijo ni Montesino se atrevió a espiar en el Congreso y de repente ocurre esto ¿cuál es tu análisis Salvador? como miembro además del Congreso y de la Junta Directiva eso es algo que ayer se le hizo notar a la Comisión de Venecia el tema de la fragilidad institucional que hay en nuestro país en los momentos actuales y no solamente el el chuponeo ilegal porque sopretexto porque yo escucho a veces algunos colegas tuyos dicen pero hay una orden judicial que ha autorizado estas intervenciones telefónicas claro hay un poder judicial que las ha autorizado pero las ha autorizado dentro del marco de una investigación que debe ser reservada es decir estos audios no debieran ser objeto de si es que tienen autorización judicial cosa que me parece que filtrados por ejemplo el de la magistrada que no tiene ninguna connotación pública ni penal ni ética se filtra quien la filtra la filtra la entiendo yo que la no digo no yo es responsable que lo hace intencionalmente el fiscal que está a cargo de la investigación o quien está a cargo de la investigación sino bueno el equipo que puede tener y es una hay una responsabilidad administrativa del fiscal y eso quebrante el 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 principio de los debidos procesos en nuestro país yo también he sido víctima de chuponeo siendo ministro y congresista supuestamente estoy premonido a una serie de condiciones que impiden que sea ser chuponeado como alto funcionario del estado si es que no me dio una autorización en este caso en mi caso del congreso y en el caso un ministro de estado de la más alta autoridad jerárquica del punto de vista jurisdiccional y mis audios igual me pasó que hablando con inostrosa temas absolutamente inocuos que no tenían nada que ver con temas con contenido penal ni ético y sin embargo claro la la vileza que hay en nuestra en la en la construcción del tremendismo de echarle humo de vender humo y de manchar honras no porque no estamos dentro de un lado del correctismo político no estamos dentro del lado de la argolla que quiere este mantenerse enquistado y dominando la teta del estado mamando de la teta del estado con mil quinientos millones de soles en asesorías y consultorías y entonces claro quienes tenemos algún tipo de liderazgo que les resulta incómodo pues hacen este tipo o sacan fotos antiguas fotos que yo tengo con alcaldes que lamentablemente por razones de sus propias responsabilidades personales han terminado con problemas penales sacadas de contexto de un contexto de hace 10 años en actividades municipales y en donde pues este con estas fotografías tratan de generar en los ciudadanos echar sombras a mi a mi trayectoria política y entonces igual lo hacen con lo hacen que es la táctica chavista el presidente encargado en venezuela juan guaidó hace un par de semanas ha sido víctima de esto cuando tuvo que irse por una trocha de la selva a cruzar a colombia para el festival musical este que hubo de solidaridad con venezuela en el camino se encuentra con un par de personas que le piden un selfie evidentemente y eso se ve en todos los todos los vídeos de guaidó cuando recorre la gente se acerca y se toma un selfie bueno el chavismo lo usó para decir a estos dos son dos conocidos narcotraficantes y eso demuestra que hay un vínculo de guaidó y de la oposición con el narcotráfico la misma taxa como político se acerca y en realidad hasta da miedo ir a una reunión social y que se acerque un desconocido y te tome una foto porque de repente nadie sabe quién es esa persona y después resultas envuelto en evidentemente hay un direccionamiento cuando viajaron los fiscales a Brasil a interrogar a varios de los involucrados en la trama a la bajato tuiteaban en tiempo real lo que estaban diciendo una cosa alucinante de una investigación que supuestamente es una super reservada es reservada pero entonces ya nosotros tenemos que ir a pesar de que no estamos aparentemente dentro de la mayoría diciéndole a la ciudadanía que es importante conocer la verdad pero más también hay que respetar la legalidad pero más importante es que se respete la ley la constitución que tengamos un poder judicial que respete el debido proceso que tengamos fiscales que respeten el debido proceso de que tengamos una sociedad que garantice nuestros derechos fundamentales porque mañana más tarde este tipo de administración de justicia puede llegar y tocar la puerta de tu casa y puedes terminar tus como en el en el poema del pastor Niedmayer que generalmente se atribuye a Brecht pero es del pastor Niedmayer cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde ¿no es cierto? y además todo este tema como tú dices la fiscalía debería ser un poco más prolija ¿no? porque la justicia española por cierto ha aceptado extraditar al juez sinostrosa pero ha dicho no hay organización criminal o sea lo que hay es tráfico de influencias hay y ahí hay congresistas que mentirosamente quieren decir que como el congreso no acusó por organización criminal a otros magistrados porque creo que a Inostrosa sí se le incluyó en el tema de organización criminal si más no recuerdo pero como a los otros magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura no se les incluyó entonces le dio argumentos a los españoles y no es verdad uno tiene que leer la resolución y la resolución tiene los considerandos de cuál es el tipo penal de una organización criminal que implica liderazgos que implica roles que implica objetivos que implica la consecución de sus objetivos cuando en realidad este señor Inostrosa que es una persona que a todas luces no es lo que yo le deseo a la justicia en mi país porque hay una serie de cosas que son materia de una investigación claro es lo que dice la justicia de tráfico de influencias no usó su cargo para negociación incompatible pero digamos tratan de vincular y estos audios ahora el presidente del congreso va a presentar creo una denuncia para que se investigue esto se ha autorizado al procurador para que haga una denuncia penal por el espionaje del cual estamos siendo víctimas y te animas a especular de quien puede estar detrás no la verdad que no no quisiera pensar que es el gobierno sería muy preocupante si así fuera pero en los corridos del congreso en los pasillos del congreso se habla mucho de que la adivía que es una policía política que estaría haciendo un seguimiento el día viernes por ejemplo mi menor hijo recibió una llamada amenazante en la que le decían que salvador eres y tiene que pagar una deuda mi hijo que es un niño se asustó porque el tono además que se empleaba era muy agresivo mi lectura de esta amenaza a mi hijo a mi menor hijo producía el día viernes por la cual ya sentaba una denuncia policial para que se investigue el número donde se recibió la llamada evidentemente cuando alguien llama por una deuda no te grita no te pecha no te habla en un tono amenazador te habla bueno señor usted tiene una deuda con el banco le recordamos que tiene que pagar no ha sido así tiene que pagar salvador eres si tiene que pagar una deuda en un tono amenazante mi hijo se asustó lo llamaron dos veces y ahí bloqueó el teléfono entonces eso es un mensaje es un mensaje de intimidación a congresistas que ejercemos nuestro derecho de ser oposición a un gobierno consideramos que es un gobierno malo pésimo porque no está dándole nada bueno a los peruanos y que por el contrario además tiene una serie de sospechas de quebrantamiento de la institucionalidad democrática que tenemos que denunciar de manera permanente y por eso estamos rechazamos este tipo de usos de audios que no tienen ninguna connotación pública ni penal ni ética para echarle sombras a las personas eso es una perversidad es una mañosería que no se puede permitir en una democracia y tampoco se puede permitir que los congresistas seamos chuponeados que los congresistas seamos espiados porque son prácticas delincuenciales que tienen que ser proscritas de una democracia completamente de acuerdo para ir cerrando la entrevista Salvador ¿cómo crees que cómo vislumbras el futuro político y en general el futuro inmediato del Perú pareció en un momento en un momento muy fugaz debo confesar que yo mismo me esperancé pero rápidamente se desvaneció pareció en un momento muy fugaz que tras la la reacción crispada inicial luego del discurso del presidente la elección de Pedro Laechea pareció que se podía llegar a un se desvaneció a un acuerdo entre ejecutivos se desvaneció rápidamente cuando a ver el presidente del congreso muy sensatamente dijo bueno nos encontramos a mitad de camino no es cierto que era un poco una manera de decir tú no vienes al palacio legislativo yo no voy al palacio de gobierno nos encontramos a mitad de camino en un terreno neutral que además es la iglesia que es históricamente un mediador en el Perú y como tú has dicho ha jugado un papel históricamente muy importante y lo sigue jugando y el presidente de la república dijo no tienes que venir a palacio entonces claro si el presidente del congreso no hubiera dicho no hubiera aceptado hubieran dicho ah mira el diálogo pero no solo eso sino que además le dijo bueno y además solo vamos a hablar de estos tres puntos no es cierto porque el presidente del congreso había planteado toda una agenda pese a ello el presidente del congreso fue a palacio de gobierno y al final no ha habido pipa de la paz sino que ha habido una escalada de parte del ejecutivo y bueno y es comprensible que además ya es como el tema de los capuletos y de los montescos o sea al final ya nadie se acuerda quién dio este o a veces lo que pasa entre nuestros primos hermanos es decir ya nadie se acuerda quién disparó el primer tiro entonces se escala se escala se escala y ya entras en un en un círculo vicioso que ya no puedes desescalar y noto que esto está escalando y escalando y escalando ¿cómo crees que va a evolucionar esto Salvador? porque además la economía ya no nos va a dar el tiempo pero la economía evidentemente está frenada ¿no? entonces este yo tengo una lectura en la que el presidente de la república la verdad a él estos usos de cuestiones de confianza de confrontaciones en el en el local congresal son digamos estrategias son son tácticas destinadas a mantener su popularidad ¿no? yo creo que él es muy consciente de que como gobierno no está ofreciendo mucho de que no hay resultados que muchos de sus ministros ni siquiera la gente sabe cómo se llaman y entonces utiliza este recurso que cada día le funciona menos porque recordar recordaremos los oyentes y televidentes que luego de este anuncio electoral supuestamente venía la gran movilización en la calle ¿no? como yo escuchaba a mi amigo Nieto hablar todavía no se ha escuchado en la calle ¿no? los representantes más preclaros del correctismo político y de la izquierda caviar y de la izquierda radical hablaban en la calle va a hablar y al final fueron 2600 personas a su gran movilización que se vayan todos y son tan torpes porque además una torpeza que refleja la incapacidad de estas personas para poder ser gobierno en el futuro que una movilización que supuestamente es ciudadana le encabezan candidatos presidenciales y el pueblo pero bueno pues los ciudadanos no son tontos no son tontos o sea yo cuando era dirigente universitario cuando había algo que era estudiantil que brotaba del estudiantado muchas veces los propios compañeros universitarios y uno mismo se abstenía de participar de esas actividades porque justamente se contaminaba entre comillas de política ¿no? se contaminaba de un interés porque nosotros éramos dirigentes estudiantiles y obviamente nuestro interés en la universidad además de estudiar era ganar las elecciones universitarias o sea es de regla de dirigente político universitario estudiantil el tener más o menos una idea de que estas movilizaciones ciudadanas si quieren ser ciudadanas los que menos deben aparecer son quienes tienen una agenda política y ahí aparecieron candidatos porque demostran que no tienen mucha capacidad ni mucha lectura de lo que es construir una movilización ciudadana auténtica entonces el gobierno perdió mucha fuerza su propuesta de adelanto de elecciones hace unos días ha habido una movilización creo que ni de el sábado pasado que sí sin pena ni gloria la segunda movilización la primera fue multitudinaria en comparación con la segunda la primera llenaba por lo menos la mitad de la tribuna del estadio municipal de San Miguel 2.600 personas y la otra era ya para una canchita de fulbito entonces con todo el respeto además de los ciudadanos que marchan finalmente y los propios candidatos que quieren postular que están en su derecho equivocadamente además creo de participar en estas marchas pero esto es democracia hay que respetar toda expresión ciudadana y por supuesto si hay nos corresponde nosotros criticarla porque es una movilización ciudadana con una clara intencionalidad que era que se vayan todos pero para entrar nosotros y la ciudadanía no se comió ese cuento estos hitos de movilización ciudadana fallidos o este discurso presidencial en Chachapoyas con una plaza ausente absolutamente de público reflejan que en los hechos concretos la aprobación del presidente en las encuestas es un estado emocional frente que corresponde a la actitud del presidente y su confrontación momentánea en un espacio tiempo muy muy concreto pero que no tiene que ver porque si se hicieran focus group o sea se hiciera ya no una investigación cuantitativa de encuestas sino cualitativa estoy seguro que todos que todos los que aprueban la 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 vizcarra como vizcarra están en contra de su gobierno como lo refleja la desaprobación a la gestión gubernamental la desaprobación a los ministros la desaprobación a la gestión en seguridad ciudadana en economía y en todas las variables que corresponden al gobierno del presidente vizcarra con lo cual el presidente vizcarra está realmente desaprobado por la ciudadanía y por lo tanto no tiene la fuerza para hacer una convocatoria de movilización y por lo tanto tiene que respetar el foro parlamentario que tendrá que resolver de acuerdo a la constitución muy bien muchas gracias amigos nos ha acompañado durante esta hora en RCI ni con Dios ni con el diablo Salvador Heresi segundo vicepresidente del congreso muchas gracias Salvador muchas gracias Uri buenos días amigos y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana en ni con Dios ni con el diablo por RCI Radio Canal Identidad hasta luego a todos con el diablo